Vamos a participar, Changu Bueno, el Proton y el Peo No, Tyrus no Tyrus, Tyrus, Tyrus Tyrus o T20? Eh, andan ahí Tyrus, Tyrus Mirá que lindo color Voy a cambiar el traje porque no me combina con el auto Es que el comentario es más puto Da, aparte te pusiste el más trolo Profesional, es bueno Ay, la verdad Acoplado En esta me tengo fe posta Ay, la verdad Claro también El equipo mandarino ¿Por qué? No sé ¿Por qué no acelero cuando salgo? ¿Por qué se nació? Yo lo empuje al otro Y se dio contra el otro ¿Por qué? ¿Lodrigo? Y va por elegir otro auto Toma No! Que asco! Te la merecía por hacerlo Permiso, permiso Voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar Voy a pasar Voy a pasar No! Para la vista No! 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 Elveno se sentó Elveno se sentó No! 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 Que asco No! No! Elveno me pasó y se cayó enseguida No! Adivinen quién viene ¡Noooooo! ¿El Icari primero? ¡Pero qué pedazo de atrevido! Podríamos hacer un video a la semana para niños Que participen los familiares... Todos ustedes generaban tiempo Vos, Rodrigo, ya está, ya puedes ir Último Ya puedo ir a jugarlo Te voy a hacer sufrir hasta el último El punta un punta un punta No me digas que me caigo No me digas No, ¿Por qué me encerras? ¡No! ¡Ni te toque! ¡Está grabado! ¡Ni te toque! ¡Ni te toque! ¡No! ¡No! ¡Ni te toque! ¡Vos te diste contra mí! ¡Sos un asco! ¡Llega adelante! ¿Cómo me da contra vos? ¡Llega adelante! ¡Porque te corriste para el costado! ¡Está grabado! ¡Vos te diste contra mí! ¡Hola chiquilla! ¡Hola chiquilla! ¡No! ¡La venganza no es buena! ¡Mátalo al milón venena! ¡Tranquilo chabolocho! ¡Oh! ¡Pero di pa' acá Lucho! ¡No! ¡Pero di pa' acá Lucho! ¡Chao! ¡No! ¡No jugo más con ustedes! ¡Dame rebusos sin acaso! ¡Dame rebusos sin acaso! ¡Qué asco me dan! ¡Salí! ¡Qué asco! ¡Cómo te contraron! ¡Chao! ¡No me digas que me vieron! ¡Se cayó! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Le di alas! ¡No me tiró! ¡Tranquilo! ¡Abel! ¡No! 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 ¡El karma se están cargando! ¡E ثy! ¡Ehh! ¿Viste Rodrigo? Si no me hubiese chocado! ¡Abel no ha ganado! ¡No! No, vos me chocaste. Yo no te choqué, no es que has mentido. Que yo iba muy contento primero. Sin molestada a nadie. Pero en la albia ya te puede. ¿Ganaste? Yo ganó. En primer lugar. ¿Quién? Abel. Pensé que se había chocado. ¿Qué haces vos? Oh, qué va. ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá! 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 Es que no derrapa ni nada la contra esa. ¿Qué auto tenías, virus? El mismo que ustedes. Va, andá que va. ¿Vos a una, mago? Sí. Segundo. ¿Cómo fue la culpa de Rodrigo? Fui primero, vos. Toda la lucha viene de atrás y me pega, vos. ¡No! ¡Está grabado! ¡Yo no te toqué! ¿Qué? ¿Así que te pego por atrás? ¿Qué le vas a tocar? ¿Cómo? ¿Y de adelante cómo es? Porque te corriste para el costado y la punta de mi auto te tocó. Ah, ah, ah. Eso fue mi culpa, entonces. Y yo venía derecho. ¿Qué querés? Que frene. No, el Abel dijo Tyrus. Tyrus se puso el Re7. No, si tenían Tyrus, boludo. No mientas, no, no mientas, no. ¡Ah!